Aquí ya continuamos, aquí tenemos un poema de don Adolfo Prieto. Adolfo Prieto. Así es. Aquí en la vitrina también tenemos unos accesorios de ex trabajadores de la compañía. Ok. En la colonia Acero de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los suscritos integrantes de la directiva de la Sociedad de Padres de los Alumnos de la Escuela Adolfo Prieto, debidamente autorizamos, hacemos constar en el presente, que el monumento elegido por esta sociedad a la memoria de don Adolfo Prieto. En el pato interior de los planteles le entregamos hoy, 5 de mayo de 1950, a los maestros y a los alumnos para que ellos y las generaciones futuras se hagan solidarios del reconocimiento sincero y del gran cariño que, de esta digna manera, significamos para siempre el agregio español, generoso fundador de estas aulas y entusiasta impulsor de la educación de nuestros hijos. Y para formalizar esta entrega, extendemos el presente escrito en la flecha precitada y firmamos alcalde de esta entera conformidad Monterrey, Nuevo León, a 5 de mayo de 1950, Sociedad de Padres de Alumnos de la Escuela Adolfo Prieto. Gracias. Ah, qué bueno. Qué bien, qué bien. Aquí tenemos unos cartelones. Esos cartelones se colocaban alrededor del horno, pues para que los trabajadores tuvieran cuidado. Esas serían sus medidas de seguridad. Bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya a los trabajadores se les dio este mejor equipo de trabajo, como cascos más fuertes, protección para ojos, se embarra más gruesas y pintores ya más pequeños. Un reloj checador. Así es, con el checador, pues se checaban sus turnos. Sí. Había tres turnos en la compañía, y aquí el horno nunca dejaba de trabajar. Toma una tarjeta, ¿no hay tarjetas ya? No, no hay tarjetas. Ni funciona. No, sí. Para que marquen mi entrada y mi salida. Ok. De este lado, pues tenemos un checador. Este es el checador que utilizaban los obreros para marcar su hora de entrada. Aquí tenemos algunos documentos de ex trabajadores de aquí. Ah, ok. Estas son como identificaciones de los trabajadores. Estas son como un año treinta y tantos, ¿no? Estas son como un año treinta y tantos. Ok. Esta es una olla termo, como puede ver al interior esta recubierta con ladrillo refractario esto es para evitar que la olla se abriera, lo que tenemos de este lado se llama escoria la escoria es el sobrante, una vez que se funden los materiales queda la escoria que está agotando es el residuo, ya no sirve bueno pues aquí llegamos al cierre de la compañía, la compañía cerró por varios factores uno de ellos fue las grandes deudas que tenía con empresas extranjeras, sumado a eso fue la devaluación del peso, lo que hizo que esas deudas ya fueran incosteables, ya que esas deudas eran dólares el perro llorón tuvo que ver ¿verdad? el perro llorón, José López Portillo, que es el peso como un perro bueno la compañía se robó el 9 de mayo de 1986 a las 3 de la tarde 9 de mayo, curiosamente, 4 días después del 5 así es los casilleros de trabajo bueno estos son los casilleros, adentro hay algunos relatos de los trabajadores el que nos cuento es el último, el cual habla de un tema grande que ocurre en la compañía a lo largo de la vida de la maestranza hubo varios accidentes, pero realmente yo creo que pocos siempre se preocupaban, tanto la empresa como el sindicato por la seguridad de sus trabajadores, pero en una fábrica tan grande y tan grande y tanta gente era imposible que nunca sucediera nada, el 20 de noviembre de 1961, 71 el día que sucedió la fatal accidente el más grande y terrible ese día me tocaba descanso, así que me enteré por radio y en la noche todos nos conmovimos, nunca había pasado algo igual bueno, en este accidente se dice que el operador de una de las grudas estaba transportando una olla termo como aquella con hierro líquido en su interior, lo que pasó es que esa olla chocó con la estructura y ese hierro se derramó sobre 17 trabajadores 17 trabajadores pues todos murieron no, pues no había de otra bueno, aquí llegamos al final de la galería, aquí tenemos algunos documentos entre ellos están acciones de la compañía de la Policía de Suñora el logotipo de la compañía era un elefante africano que estaba en modo de ataque sí, sí, sí entonces el fin de la galería de... galería de historia galería de historia galería de historia ahora vamos a galería de acero gracias 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 gracias